No sigues tu rona, el hilo. Oye, no quiero sorpresita, aquí tiene el rey, con el tono, eh. Te veo yo. Alalalalalala, en la consumirá, hasta las seis de la mañana. Ay, muchacha, tú no pones. Alalalalalala, en la consumirá, hasta las seis de la mañana. Al la consumirá, hasta las seis de la mañana. Al la consumirá, hasta las seis de la mañana. ¿Cómo le gustaba la baranda? Y la consumidera hasta las seis de la mañana Me cansa, me cansa